Música Venían cazando al mocho, no lo querían agarrar Ya sabían dónde estaban, pa' que la van a jugar Se valieron puros ventos, para podernos apresar ¡Acábatela! A tu prima No te vayas a San Fredito, así le dijo el carenado Ya la trae contra nosotros, la defensa nacional Era muy cerca la lumbre, como lo iba a imaginar Música Cuando se defiende el trono, se le tiene que atacar Con su ventana serena, le dijo Alfredo Beltrán Van a caer muchas cabezas, empecemos a contar La Sierra de Sinagoga, siempre te va a recordar Músicos y pistoleros, aquí te van a esperar En la palma y en Huiciopan, hacen falta los ventanos ¡Ay papá! ¡Ay papá! Y nos quiso atacar Porque estaba su familia, y no la quiso arriesgar Y ahora estaba puesta la letra, por todito Culiacán Solamente con la muerte, nunca se puede arreglar Con su tranquila mirada, le dijo a la federal Acuérdese comandante, cuando me iba a visitar A todos mis amigos, que me dieron su amistad Algo en todos los tigeles, siempre voy a recordar Lo veremos en la palma, cuando salga del tema Oye, yo te voy a decir una cosa Eso es un corrido no mamá, ¿no? Eso es pa' que sepas